Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a ustedes para solicitarles la toma en consideración de esta proposición de ley que pretende la modificación del artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2.012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el objetivo de permitir que el rechazo o veto en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple. Señorías, existen razones técnico-jurídicas, políticas, económicas y sociales que así lo justifican. Respecto a las razones técnico-jurídicas he de decirles que pretendemos aprobar un procedimiento acorde con la regla general en el procedimiento legislativo en España. La reforma que les proponemos busca, además, la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública con la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado. Con ello, el Congreso de los Diputados recupera la facultad de imponer su criterio al que manifieste la Cámara Alta en caso de desacuerdo, una facultad reconocida en la Constitución española de acuerdo con el artículo 90.2, una facultad que la Cámara Baja, el Congreso, nunca debió perder para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, otorgándole al Senado una capacidad de veto que no puede ser levantado por el Congreso y que responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece la Constitución española. Se trata de establecer, por tanto, un procedimiento que es plenamente coherente con el modelo de procedimiento legislativo establecido por la propia Constitución. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 97.2.2002, ya destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, con la redacción actual del artículo en cuestión, se les colocaba en la misma posición apareciendo la posibilidad de un eventual bloqueo político parlamentario. Sin duda, el anterior ministro de Hacienda del Partido Popular quiso hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para asegurarse de manera partidaria mantener la capacidad de decisión ante una cámara baja cada vez más fragmentada. Y lo hizo, señorías, de manera torticera, incorporando una excepción al procedimiento legislativo no contemplada en la Constitución española. Lo hizo sin diálogo, lo hizo unilateralmente, imponiéndolo sin consenso y recortando al Congreso de los Diputados una de las atribuciones legítimamente otorgadas por la Constitución española en el procedimiento de aprobación de la legislación, reconocida, como ya he dicho antes, en el artículo 90.2. Y ahora nos encontramos con la siguiente situación. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y los objetivos de deuda pública propuestos por el Gobierno son los acordados con la Comisión Europea. Son los aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados los gobiernos de las comunidades autónomas. Y son los aprobados por la Comisión Nacional de la Administración Local. Si estos son aprobados, finalmente, por el Congreso, con el amplio acuerdo de la mayoría de las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria, la realidad es que el Senado podría, con su veto o rechazo, impedir la aprobación de los mismos y, por tanto, y ahí viene lo importante, impedir hacer valer los acuerdos alcanzados con las distintas instituciones para la elaboración de sus correspondientes presupuestos. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el 27 de julio, ya nos dijo que no iba a aprobar la nueva senda propuesta por el Gobierno y no conocemos que vaya a cambiar de opinión. Por tanto, es de suponer que el Senado lo rechazará. Y si el Senado ejerce el veto o rechazo sin posibilidad de levantarlo el Congreso, se estaría dando una eventual situación de bloqueo parlamentario totalmente rechazable, ya no solo desde el punto de vista técnico-jurídico, sino también desde el punto de vista político. Porque si no se aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, no se pueden elaborar los presupuestos con estos objetivos, ya que son la base de los presupuestos, tal como indica el artículo 15.7 de la ley 2.2012. Y ahí está lo que realmente nos ocupa, señoría. Permitir que el Gobierno pueda elaborar unos presupuestos para el 2019 que incorporen una agenda económica y social justa, y permitir que las distintas Administraciones públicas puedan acomodar la elaboración de sus presupuestos a los nuevos objetivos planteados. Y para ello es imprescindible aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria. Señorías, hoy cuestionamos la forma en que se aprueba la senda de estabilidad, pero el para qué se aprueba también es importante, y de ahí que indique razones económicas y sociales para la consideración de esta iniciativa. Es necesario impedir que haya bloqueo a aprobar una nueva senda de déficit, ya propuesta, que está basada en datos realistas, creíbles y responsables con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, y que además es razonable porque no se puede pedir más ajuste estructural del que exige Europa, como así lo pide la senda vigente. Es urgente actualizar la senda de estabilidad para tramitar los presupuestos generales del Estado en base a unos nuevos objetivos y que así pueda conjugarse estabilidad presupuestaria, saneamiento de las cuentas públicas y consolidación del Estado del Bienestar. Señorías, consolidación del Estado del Bienestar. Porque si el Senado ejerciera el veto rechazo sin posibilidad de levantarlo, primero, estaría limitando la competencia del Gobierno reconocida en el artículo 134 de la Constitución española de elaboración de los presupuestos generales del Estado, puesto que estaría impidiendo el inicio de su tramitación dejando en manos del Senado la potestad de decidir sobre el proceso presupuestario. De hecho, algún autor de prestigio, como Tomás de la Cuadra Salcedo, incluso ha ido un poco más allá al cuestionar la constitucionalidad de la existencia misma de una ley como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en tanto que no respeta las competencias constitucionalmente reconocidas al Gobierno de elaboración de presupuesto. Segundo, estaría limitando la autonomía financiera de las comunidades autónomas y entes locales, que también se ven limitadas en la elaboración de sus presupuestos. En el caso de no ser aprobados los objetivos en las Cortes Generales, a pesar de ya ser acordados y compartidos los nuevos objetivos en sus respectivos ámbitos, no pueden aplicarlos a sus procesos presupuestarios. Y, señoría, lo han hecho en dos ocasiones. Por tanto, ¿qué sentido tiene esta norma? Ninguno. ¿Y por qué no tiene sentido? Primero, porque la intervención de las comunidades autónomas en la definición de los objetivos se garantiza con su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en el Senado, como argumentamos en la propia iniciativa. Y, segundo, porque cuando hablamos de la situación financiera de las comunidades autónomas, estamos hablando de poder financiar la mayor parte del estado del bienestar. Estamos hablando de poder financiar la educación, de poder financiar la sanidad y la atención social. Señorías, estamos hablando de personas. Estamos hablando de contar con más recursos para reforzar estos servicios. Porque si el Gobierno de España ha pactado con Europa un mayor margen en los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas, ¿por qué no tienen que ser estos aprobados? ¿Por qué van a tener que dejar de disponer los 2.500 millones de euros más que les supone este margen concedido por Europa y por el Gobierno? Señorías, es irracional e inasumible no poder disponer de 2.500 millones de euros más para las comunidades autónomas, cuando así lo reivindican una mayoría. No es razonable no disponer de 6.000 millones más para el conjunto del estado, cuando realmente, señorías, es que se necesitan. La senda de estabilidad vigente, con la información que tenemos, ya es irreal y, por tanto, no razonable. ¿Por qué vamos a exigirles a las comunidades un esfuerzo mayor que el que exige Europa para los próximos años? Y que, además, ya sabemos que les será imposible poder asumir. Por cierto, la derecha española continúa con su mantra de que lo que pretendemos es más déficit y más deuda. En cada una de sus intervenciones lo repiten, pero no por más repetirlo es cierto. No planteamos como objetivo ni más déficit ni más deuda para el año 2019 con respecto al 2018. Lo que pretendemos con los nuevos objetivos es poner en evidencia una realidad que ya existía, pero que el Gobierno anterior, de manera persistente, mantenía oculta. Y era que los objetivos que planteaban eran irrealizables. Por todos los puestos y como colorario, mediante esta proposición de ley, señorías, lo que pretendemos es, primero, corregir una situación de bloqueo eventual ya advertido por el Consejo de Estado en su dictamen de 2012 y que puede impedir la aprobación de la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Segundo, pretendemos revertir el atropello a esta Cámara que hizo el Gobierno del Partido Popular. Tres, pretendemos deshacer el posible bloqueo que se puede producir a las decisiones de un Gobierno legítimo elegido democráticamente y que las toma de acuerdo a sus competencias constitucionalmente atribuidas. Y cuarto, pretendemos que el procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los objetivos de deuda pública sea ágil y coherente con el modelo de procedimiento legislativo configurado por nuestra Constitución, en el que el Congreso prevalece sobre el Senado en caso de discrepancia. Y, por tanto, señora presidenta, señorías, termino como empecé, porque, como hemos argumentado, existen desde el punto de vista técnico-jurídico, político, que justifican la iniciativa que hoy presentamos. Pero también existen razones de carácter económico y social que hacen evidente no solo la consideración de esta iniciativa, sino además que pudiera aprobarse en lectura única, como así solicitamos a la mesa de esta Cámara. Porque no olviden que vivimos momentos especialmente y extraordinariamente complejos. Los retos a los que se enfrenta la sociedad requieren de instituciones que sean ágiles, que estén preocupadas y ocupadas en hacerlos frente, que estén preocupadas y ocupadas en atender las necesidades de las personas. Y lo que proponemos hoy con esta iniciativa es un cambio de procedimiento constitucional coherente y responsable, que así lo haga posible. Por tanto, señorías, les pedimos que tomen en consideración esta proposición de ley. Muchas gracias.